Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal En el vídeo de hoy quiero hacer algo un poco más diferente, ¿vale? Hasta ahora lo que estoy grabando un poco, bueno, estoy enfocando el canal un poco a videoblog Y bueno, sí que a veces me salgo un poco del planning y meto pues igual un preguntas y respuestas o algo similar Pero bueno, ya echaba de menos hacer un vídeo dando mi opinión personal sobre algún tema Si os gustan este tipo de vídeos, háceloslo saber en comentarios Y hoy voy a tratar un tema que la verdad que me sale mucho en las preguntas que siempre os hago en el cardio, en ayunas, ¿vale? Y es el tema de las redes sociales enfocadas a una preparación Mi opinión personal y sincera Sin ánimo de ofender a nadie, bueno, si se ofende a alguien pues que se joda Así de claro Sinceramente yo creo que hoy en día hay mucha tontería Lo que más me jode es que se os venda una falsa realidad Y lo que no es una preparación en sí Más que nada pues o se os vende que es un paseíto En el sentido de que es fácil, que todo el mundo lo puede conseguir O se os vende que todo es a base de suplementación natural y tonterías O que si lo más caro de una preparación es X o Y Lo que voy a dejar claro ahora mismo es que una preparación, ¿vale? Es algo costoso en todos los sentidos O sea, yo me voy a centrar en una preparación de una persona que se prepara pues de forma, vamos a decirlo natural, ¿vale? Como es mi caso, que ya sabéis que lo digo abiertamente Y lo que me jode es que un 80, por no decir un 90% de todos los influencers fitness O gente que compite y que se consideran influencers Pues obviamente recurren al uso de farmacología en competición, ¿vale? ¿Es lo más caro de una preparación? Bajo mi punto de vista, no Tenéis que tener en cuenta que cuando empezamos una preparación El tema fármacos abarca pues X semanas, ¿no? Ya sean 8, 12, 16 Depende obviamente del objetivo, de la duración del planning, del preparador, etc. Entonces, quiero dejar claro que, a ver, tú cuando consigues esos fármacos, obviamente Tú los coges para X semanas Pero, por ejemplo, la dieta va a ser algo que va a ser un gasto semanal fijo El tema de la suplementación, obviamente, el que no tenga patrocinios Perfectamente se puede dejar entre 300 y 500 euros mensuales Si hablamos de una categoría, pues, de culturismo, classic physique Obviamente, cada uno se va a ajustar a su cartera Pero una persona que, vamos a decir, dedica su día a día a redes sociales El tema culturismo Más o menos Es la media que yo creo que se puede dejar una persona en ámbito de competición ¿Vale? Tema alimentación También es un gasto de la hostia O sea, yo no os voy a mentir Yo, por ejemplo, con Fenol y Baldo En el tema de lo que sería la carne Ya me ahorro una pasta Pero perfectamente me podría estar dejando, pues, en unos 100, 120 euros semanales Solo en carne Si contamos ya duras, hidratos, etcétera Obviamente, pues, el gasto aumenta Me jode mucho que se os cuenten tonterías Considero que son tonterías porque no aportan absolutamente nada Yo siempre digo que o lo cuentas y cuentas toda la realidad O te callas y no haces el mongolo Al final son opiniones y es mi opinión sincera, ¿no? A la mayoría, pues, les da la igual A otros, pues, tal vez lo tengan en cuenta y caminan un poco el chip Ojalá Pero bueno, es lo que hay Os voy a contar un poco cómo encamino yo la preparación, ¿vale? Ahora mismo estamos a 14 semanitas Aunque parezca poco Siempre os lo digo En cada histori que subo Que el tiempo en una preparación pasa volando Lo que son 14 semanas No os hacéis una idea de lo rápido que pasa Y como te despistes, pues, al final te pilla el toro Y la cagas Así de claro A mí me gusta empezar una preparación siempre con margen Tanto de volumen como de definición Considero y soy fiel defensor de los largos periodos de tiempo En todo Las cosas de palacio van despacio Digamos que yo suelo empezar la preparación Ya de cara a la competición Pues unas 15, 18 semanas antes ¿Vale? Ya vamos encaminándolo todo Ya, pues, digamos que vamos preparando el físico Y obviamente cada cosa a su tiempo También os digo que no es lo mismo prepararse en la categoría Que yo voy a competir ahora Que es la... Es super heavyweight, ¿vale? La super pesada Que cuando competía, por ejemplo Cuando empecé a competir Hace 6, 7 años No existía el Classic Physic Y yo... Mi primera competición tuve que salir en Classic Bodybuilding Que es un... Bueno, es una categoría de culturismo En la que salen secos a muerte Y la verdad que me metieron un repaso de la hostia En mi primer campeonato Porque encima no había categoría junior Y tuve que salir en senior También depende mucho de la categoría Pero bueno Cada categoría siempre va a tener lo suyo Y obviamente eso requiere de una preparación previa Que cuanto más tiempo tengas para prepararte Mucho mejor También despejas de esta manera la cabeza En el sentido de que no te agobias Cuando se te mete el tiempo encima Y bueno Eso Yo siempre empiezo con ese margen Y a medida que pasan las semanas Según el reporte ¿Vale? Frank, mi preparador Va haciendo los ajustes Sobre la marcha Vamos a decir, ¿no? Depende pues como vaya respondiendo el físico Pues igual si hay un estancamiento Si bajas demasiado el peso Si subes demasiado En mi caso Mi metabolismo en preparación Suele ser bastante acelerado A medida que me acerco a la competición Como me despiste bajo los kilos en picado Entonces la verdad que mantenemos bastante comida todo el año En este caso en preparación también Suelo meter hidratos en casi todas las comidas De hecho menos en la última comida Que se basa en hidratos Perdón En grasas Y proteínas ¿Vale? El resto de comidas solemos meter Pues unos Digamos 70-80 gramos netos de carbohidratos Que la verdad que Para estar en preparación es bastante ¿No? El cardio Nos solemos mover siempre En torno a los 30-40 minutitos en ayunas A mí me gusta hacerlo en ayunas Porque bueno Me despeja Empiezo el día de otra manera Y luego También quiero trataros el tema de la motivación ¿Vale? Es algo que siempre solemos descuidar Y es algo súper importante El estar motivado Esa competición O ese objetivo No sea una carga Sino Que disfrutes de esa preparación Siempre que me preguntáis Sergio Si volvieses 10 años atrás ¿Cómo te prepararías? Recordaros que bueno Yo llevo preparándome desde los 14-15 años Obviamente a esa edad de forma natural ¿Vale? Pero bueno Ya seguí una alimentación estricta En unos entrenamientos pautados Y yo creo que uno de los errores Que cometí hace años Fue las prisas Obviamente eres novato No ves pues tal vez Esa dificultad De ganar masa muscular De coger esos kilos Y que sean buenos Y lo quieres todo Ya Y eso no puede ser Y al final te causa un estrés Creo que os lo comenté En algún vídeo anterior Que yo de los 17 A los 19 años Me salté la dieta Dos comidas Dos comidas En ese tiempo Y al final te das cuenta A medida que pasan los años De que Ese no es el camino Y por No hacer una comida libre En una etapa de volumen No vas a ser mejor culturista Sino que Al contrario Al final Lo que Tú ves como pasión Puede acarrear Y puede acabar siendo Una obsesión Y ahora seguramente Surja algún listo En comentarios No pero es que Para ser el mejor Tienes que tener obsesión Mentira Para ser el mejor Tienes que estar centrado Tienes que trabajar día a día Tienes que ser constante Pero no por ello Tienes que Que joderte la vida Así de claro O sea A todos nos gusta Tener nuestros momentos De ocio De desconexión A mi me gusta Ir al cine Me gusta Ir a tomarme un café Ir a pasear Y al final Pues Tío Es tu vida También quiero que lo veáis así O sea Un culturista No es un puto monje ¿Vale? Tú puedes ser culturista De muy alto nivel Y Joder Y comerte unas palomitas En una etapa de volumen Viendo una película ¿Sabes? O sea Todos tenemos nuestro momento De disfrutar Y Obviamente Cuando empiezas Una preparación Ya más centrada En la competición Vamos a decir A Pues en mi caso 14 semanas Ya no te andas Con esas gilipollas Ya no vas al cine A comerte unas palomitas ¿Vale? Pues si tienes una comida libre Yo de momento Sigo teniendo mi comida libre Pues Bueno Que no me apetece Hacer la comida libre Pues En vez de meterme Pues 400 gramos De patata cocida Me meto 700 O ni la peso O Si Me tocaba comer Yo que sé Pescado blanco Pues me meto Un entrego ¿Sabes? O sea Comida libre No quiere decir Que comáis guarro Pero tío Si tienes tu comida libre Disfruta No seas tonto Que Lo vas a agradecer Porque cuando el mister Diga Tras Luego lo piensas ¿Sabes? Esto es un poco La realidad De una preparación ¿Vale? Al final Cada uno La lleva a su manera Obviamente Pero son consejos De Bueno No voy a decir De un abuelo Porque no soy un abuelo Pero Pero si tengo el culo pelado De subir a A esa tarima ¿Sabes? O sea Eso no me lo va a quitar nadie Entonces Me jode ver a Payasos que llevan Dos días compitiendo Dando consejos Cuando no tienen Ni puta idea Y Lo que más me jode Es que os puedan quitar A vosotros La ilusión de prepararos O O que al final No os saquen De esa ignorancia De todo lo que hay En el culturismo ¿Vale? Yo considero Que lo tenéis que saber Absolutamente todo Y luego A partir de ahí Cada uno Que tome su camino Parece que ya Poco a poco Va calmándose la cosa Con la tontería De Natis Y no natis Y chuzados Y no sé qué Dejémonos de tonterías Cada uno Que tome su rumbo Si quieres competir Natural Compite natural Si te sale de los huevos Para eso tienes Federaciones naturales Si quieres competir Si quieres competir Pues En IFBB O cualquier otra federación Donde Pues Se utiliza Farmacología Sabes a lo que vas Sabes dónde vas Entonces tío Si quieres competir Natural Y te gana Pues no eches La culpa A eso tío Tú sabes dónde vas Entonces por eso Os digo Cada uno Que haga lo que quiera Ya sabéis que también Os digo siempre Que Que no echéis la culpa Al preparador Si la cagáis en una preparación Es vuestra puta culpa Sois vosotros Los que tomáis la decisión De Quién os prepara O O Cómo os prepara Nadie os pone una pistola En la cabeza Y os obliga a hacer las cosas Yo qué sé Yo tengo confianza En mi preparador Hago lo que me dicta Me callo Y cumplo Si no tuviese confianza En mi preparador Pues tal vez Contrataría a otra persona ¿Sabes? Pero me dejo de gilipolleces Y cuando me ganan una tarima Es porque he salido mejor que yo Y ya está ¿Sabes? Que bueno Que alguna vez hay Alguna cosilla Que no cuadra Bueno Por supuesto ¿No? Pero bueno Es competición Es competición Y ya está Pero No caigáis en el error De De echar culpas Cuando En la mayoría de los casos Sois vosotros los que falláis ¿Vale? También tengo el culo pelado De preparar gente Y ya ver Uno no es tonto Cuando ya llevas años Trabajando de esto Y tú sabes Exactamente la planificación Que le mandas a una persona Y ves que esa persona Ve de bajar peso Sube peso Y dices tú Pero tío ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabes? O sea Con esta cantidad de Bueno Con estos macros Que esta persona Pues una de dos O esa persona No entrenó una mierda O esa persona Pues obviamente No hace lo que Lo que le mandas Se salta la dieta Tal Pero qué casualidad Luego la La culpa siempre ha preparado Pues no No tío Lo que pasa es que eres un inútil Y no lo quieres Reconocer Y ya está Otro consejo que os doy Es que os fijéis bien En Aquellos que tomáis Como ídolos O personas A Bueno Ejemplos a seguir Porque ya os digo ¿De qué os sirve Tomar como ídolo A una persona Que os está Vendiendo humo? Que os está Vendiendo una falsa realidad Porque al final Es lo que os está vendiendo Si alguien os pone una cortina Tenéis que saber Apartar esa cortina Ver en realidad lo que hay Mente fría Y decir ¿Me renta de verdad Escuchar a esta persona Lo que dice? ¿Por qué Esconde algo O por qué Esquiva X temas? Vamos a ver Si amas lo que Si amas de verdad esto ¿Vale? Yo amo el culturismo Con todo Con todo Que ojalá Ojalá Hubiese otra manera De llegar al físico Que a mí me gusta Sin recurrir a A los fármacos Por supuesto ¿Sabes? Por supuesto Pero Es la realidad Entonces Yo os vendo lo que hay La realidad Al que le guste bien Y al que no Yo en su momento Cuando empecé en esto Dije Tío Sergio ¿Qué haces? O cuentas todo Pero bueno Ten en cuenta Que te va a llover Mucha mierda O Te callas Y todos los días Te levantas Sabiendo que escondes algo ¿Sabes? Dije a tomar por culo Yo os digo Las cosas como son Al que le guste bien Y al que no Pues que me deje de seguir Y ya está Lo que tengo muy claro Es que nada Ni nadie Me va a parar Ni me va a decir Pues Que no soy sincero ¿Sabes? Y eso Y eso a mí me da calma Me da calma Y me ayuda a la hora De De seguir con mis objetivos Cada día cuando os hago La ronda de preguntas O cuando subo Un post O cuando subo Un vídeo al canal Hay mensajes de Tío Me motivan mucho Tus vídeos O me motiva Lo que dices Pero yo también No soy sincero A mí me motiva Ver ese apoyo Que tengo por parte vuestra La realidad es que Si no fuese por vosotros No habría patrocinios Yo no podría vivir de esto Yo no podría Permitirme competir A alto nivel Porque es una puta pasta Lo que cuesta eso Vosotros sois los que Me motiváis a mí ¿Sabes? Vosotros sois los que Me motiváis a A seguir compitiendo A esos niveles Y a Y a seguir creando contenido Contenido que bueno Intento Siempre Que sea de Pues de calidad ¿No? Aquí obviamente Alguno tendrá Discrepancia Y dirá No tío A mí no me gusta tu contenido Perfectamente respetable Que no os venda humo Que no os venda Una falsa realidad Que no os venda Una falsa preparación Esto es culturismo Esto es lo que hay No caigáis en el error De Tampoco decir No es es que Este está así Porque A saber lo que se mete O este me gano Porque a saber Lo que se enchufa Si piensas así Es que eres un desgraciado Así de claro O una desgraciada Que hay muchos Y hay muchas Tío Si esa persona Te ganó Es lo que digo Era mejor que tú Asúmelo Asúmelo Y que te sirva De motivación Para mejorar Yo cada vez Que me subo A esa tarima Y alguien me gana Os juro Por Dios Que estoy deseando Que llegue El día siguiente Para ponerme A entrenar Para volver a comer Ese plato de arroz Con pollo O ese batido De proteína Y mejorar Intentar mejorar Lo que sea Año tras año Llevo todo 2020 Comiendo como Un auténtico cabrón Entrenando He llegado a vomitar Casi Lesionarme Pasarme días Con la lumbar Como si fuese paté Sesiones Y sesiones Y sesiones De fisioterapia De forma Semanal Y constante Todo vale la pena Os lo aseguro Todo Cada puto Minuto invertido Todo Cada euro Todo Cada cardio Cada tupper Cada No sabes La satisfacción Que da Luchar Por un sueño Que nadie Os quite Eso Que nadie Tire por el suelo Nunca El trabajo Que hacéis Ya sea Ya os digo De forma natural O no natural Me suda Los huevos Es vuestra vida Son vuestros objetivos Vosotros Sabéis Donde queréis llegar Y a por ello No queda otra A por ello Si vosotros No cogéis ese tren Otra persona Lo va a hacer Por vosotros Si vosotros No emprendéis Ese camino Que al final Va a ser vuestra historia Entonces ¿Quién lo va a hacer? Tened eso siempre en cuenta Confiad en vosotros Tened esa confianza Nunca la perdáis Solo vosotros Os marcáis el límite Nada Puede parar eso Nadie Puede frenar eso Si vosotros No queréis Tened eso siempre en cuenta Tened eso siempre en cuenta